Buenas noches. 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 que mejor, pues procedamos mejor a desempeñar la clase. Voy a mandarles ahorita la el el archivo de trabajo y me valida, ¿verdad? Bien, aquí les mando por favor descargarla el archivo de trabajo. muy bien entonces vamos a hacer una pequeña recordatorio bien veamos si ustedes recuerdan la función índice en un momento dado nos entregaba el resultado sobre la especificación de una fila y una columna pero de una matriz o un rango dado a analizar es decir si la matriz que vamos a analizar comienza de la C51 y termina en la K61 acá dentro de ese rango se han creado nueve columnas con once filas si acá tengo las nueve columnas con once filas entonces especificando la fila y la columna y seleccionando la matriz nos daba el resultado que andábamos buscando por ejemplo acá estamos buscando la fila 5 columna 4 es decir estamos buscando la fila 5 columna 4 o sea la intersección de 5216 es lo que andamos buscando y es justamente lo que aparece acá teníamos de manera lo teníamos de manera matricial y referencial ¿verdad? matricial y referencial entonces la sintaxis del índice venía dado por la matriz como les decía la matriz va a venir dado de la C51 a la K61 y el número de fila había quedado como dinámico ¿verdad? a medida agarremos el valor que se encuentra acá así va a ser el número de fila y el valor que se encuentra acá va a ser el valor del número de la columna y eso me da el resultado que se intersecta entre la fila y la columna para el ejemplo que estamos resolviendo es la respuesta es 5216.4 ¿me explico con esta parte? bien ahora vamos a ver la función coincidir que es como la inversa ¿sí? es como la inversa esta me pide el dato y me va a dar el número de columna o el número de fila ¿me explico? yo le voy a poner por ejemplo enero perdón le voy a poner 2820.72 en el dato a buscar y me va a arrojar la fila o la columna en el cual se encuentra ese dato ¿sí? por ejemplo veamos lo siguiente permítanme solo quiero ver quiero acomodar aquí la pantalla quiero acomodar la pantalla quiero acomodar la pantalla buenas noches buenas noches Gracias. Veamos el ejemplo ahorita. Digamos que queremos buscar en qué posición se encuentra Elena. Le damos Control-C. Pegamos como dato. Ah, permita. Pegamos como dato. Asegurémonos de que el dato que voy a buscar se encuentre correctamente escrito. Quizás para que no tengamos problema para escribirlo o pegarlo, vamos a ocupar la función datos. Vean, aperturamos validación de datos. No lo vamos a crear como administrador, sino que lo vamos a crear como una lista normal. Le damos lista y en origen selecciono este rango de acá. Le doy Enter. Y aquí puedo tener ya el nombre para evitar malas digitaciones. Ya tengo el nombre de Elena. Bien, trabajemos esta validación de datos como lo he trabajado ahorita, por favor. Y me validan para que no se les acumule el conocimiento. Mientras tanto trabajan, voy a traer un vaso con agua. Permítame. Gracias. 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 Ya estamos acá. bien trabajemos la validación y me confirma bien entonces voy a tomar la palabra de Néstor para avanzar y la de Sandrita ahí que acaba de mandar una evidencia ok entonces vean lo que va a ocurrir yo le voy a dar este nombre y necesito que me dé el número de fila que me dé el número de fila en el cual está ubicado ese nombre entonces vamos a hablar vamos a invocar la función coincidir me voy a la barra de fórmulas le digo al ayudante si no la tengo a la mano la busco como coincidir le damos ir acá la tenemos me dice el valor a buscar el valor a buscar será el valor que se encuentra en la celda G33 que por el momento tiene Elena Aguilera pon atención acá miren aquí no le vamos a dar una referencia de una matriz sino que le vamos a dar referencia de la columna donde se encuentra probablemente donde posiblemente podemos encontrar ese nombre a donde esa columna va a ser de la E41 a la E50 ¿por qué? porque en ese rango se encuentra o se podría encontrar el nombre de Elena el tipo de coincidencia podemos ponerle cero que específicamente encuentre el nombre Elena Aguilera o sea que no encuentre ningún parecido arriba o no imparecido abajo o lo dejamos en blanco ¿verdad? si preferencia dejémoslo en blanco le damos a aceptar y lo que me está diciendo es que Elena Aguilera se encuentra en la fila 1 del rango E41 a la E50 como lo podemos tener aquí ¿verdad? E41 E50 es decir está en la posición 1 de ese rango por ejemplo si cambiamos a Lidia García menciona que se encuentra en la posición 5 vamos a analizar ¿qué está haciendo? 1 2 3 4 5 me está tirando una coincidencia le voy a poner 0 mejor para que encuentre exactamente el nombre y ahora sí miren entonces lo codificamos mejor con 0 ¿para qué? para que vean acá el 0 si yo le quito Lidia García se encuentra en este rango se encuentra en la posición 3 pero si no le ponemos el 0 vean lo que ocurre me está arrojando bueno me estaba arrojando el valor 5 ¿verdad? ah le voy a quitar el apuntico me está arrojando el valor 5 es decir busca como una coincidencia arriba del nombre de Lidia o sea tendría ella él evalúa Excel evalúa digamos que después de la de la L va la la M ¿verdad? vean después de la L va la M o sea que busca un nombre posterior a la L 1 2 3 4 5 entonces ha encontrado Elizabeth como que ha encontrado un valor parecido para que no nos ocurra eso acá le colocamos 0 o sea que busque exactamente el nombre de Lidia García y ahora si me está dando que en este rango Lidia se encuentra en la fila 3 me he explicado con la sintaxis de esta función coincidir esta instrucción es cuando queremos buscar un dato en una columna nos va a dar una fila ¿verdad? entonces repliquen la función coincidir por favor le puedo dar el tiempo ahorita bien Ale Bien, perfecto. Es de colocarle el cero para que no tengamos problema de, por ejemplo, a Sandrita le está dando cinco. Mirá, Sandra, ponele, después del rango ponele cero. Ah, no, has cambiado a Elizabeth, ¿verdad? Has cambiado a Elizabeth. Perdón, está bien, está bien. Es que al principio a mí Lidia García me daba cinco. La fila cinco. No sé por qué. Porque esperaría que por lo menos buscar un nombre con M si es posterior o un nombre con K si es inferior. Si ustedes acá le colocan cero, por ejemplo, si tenemos un número, ¿verdad? Si buscamos un número. Si buscamos el número 1871, por ejemplo. Si le pongo cero, va a buscar específicamente 1871.32. Si le pongo uno, va a buscar un número inferior, el primero que encuentre, inferior, cercano a 1871.32. Si le pongo menos uno, va a buscar un número superior. Inmediato a 1871.32. O sea, si existiera 1872, ese valor va a arrojar. Pero con los nombres, si usamos esa lógica, si Lidia comienza con L, tendría que mandar un número, un nombre inferior o una orden alfabético inferior con K o con M, que es la letra que sigue antes y después, ¿verdad? Respectivamente. Entonces, esta búsqueda que hemos hecho acá es para encontrar filas en una columna, ¿verdad? Es a encontrar en qué filas se encuentra en una columna. Pero imaginémonos que quiero encontrar la ubicación, por ejemplo, de este rango de celdas que tengo acá, de meses, de enero a febrero. Trabajemos la validación de datos, por favor, en lista, pero ahora de los meses, de enero a junio. Y eligen un mes en particular. Elijamos febrero como el mes del amor, ¿verdad? Trabajen esto y me apertura el seguimiento. Muy bien, Néstor. Entonces, ya tenemos aperturado esto, ¿verdad? Entonces, lo que vamos a hacer acá es, en vez de darle un rango de columna, le vamos a dar un rango de fila. Nuevamente, coincidir. El valor a buscar sería el valor que está en la celda G35. La matriz sería de enero a junio. Y le ponemos cero por cualquier cosita, ¿verdad? Por cualquier cosita. Me está diciendo que tiene, aquí me está arrojando una columna, ¿verdad? ¿Por qué? Porque estoy evaluando fila, su resultado es en columna. Aquí estoy evaluando columna, su resultado es en fila. Me está diciendo que este valor, según el rango de la F40 a la K40, se encuentra en la columna 2. ¿Lo vieron? ¿Me expliqué? Bien, trabajemos ahora, que sería lo mismo que ya hicimos, pero con la diferencia que ahora vamos a elegir el rango de las filas. De enero a junio, ¿verdad? De F40 a K40. No tendría que abrir con dificultad. Mire, tome nota, anótelo si es posible. Anótelo, anote la sintaxis, puede ponerle coincidir, criterio, rango en columna, punto y coma cero. De ahí, coincidir, criterio, rango en fila, punto y coma cero, porque ya lo vamos a combinar con índice para hacer un buscador. Bien, con uno más que me valide, arranca. Bueno, ya vemos. Con uno más que me valide, pasamos. Bien. Entonces, repito, miren, repito. La función índice, voy a hacer una sintaxis de las dos, de índice y coincidir. La función índice, le doy una fila y una columna y me va a dar un valor, ¿sí? Es decir, le estoy dando la fila 5, columna 4, o sea, 5216.40, este que está acá. La sintaxis es el criterio, el rango, pero ahí sí agarra una tabla completa o agarra un rango completo. Podría digitar el número de la fila y el número de la columna, pero aquí lo hemos hecho dinámico, ¿verdad? Está agarrando el valor 5 como fila y el valor 4 como columna. Recuerden, si estas filas se han creado y estas columnas se han creado según el rango de el índice. Bien, quedémonos con esta, aunque ustedes vean más, quedémonos con esta para no confundirnos. Y la función coincidir es sobre un dato, para evitar problemas de digitación, creamos una validación de datos. Sobre un dato, si quiero encontrarlo en una columna, le doy el rango de la columna, y si quiero encontrarlo en una fila, le doy el rango de la fila, me da el número de columna y el número de fila. Bien, vamos bien hasta ahí, me imagino, ¿verdad? Entonces vean lo que va a ocurrir. Tengo acá, este, tengo aquí una tabla. De tal manera que con un código, me logre dar toda la información que se encuentra en esta tabla de aquí. Lo vamos a resolver con la función buscar v, y con la función índice y coincidir. Vamos a recordar la función buscar v, pero para, pero antes voy a traer, vean, voy a traer el código. Quiero que ahorita se fije lo que voy a hacer, porque le quiero enseñar, le quiero enseñar una peculiaridad. Concéntrese en lo que voy a hacer, no esté practicando ahorita. Ponga atención a lo que vamos a hacer. Vamos a ir, acá tengo la tabla de parametrización, ¿verdad? De donde voy a jalar los datos. Si ustedes notan, los datos comienzan de izquierda a derecha, que son estos dos datos, y aquí se repite nuevamente el código. Entonces, lo que voy a hacer es lo siguiente. Agarro la función buscar v, para quienes no las tienen es consultar v también. Me pide, ah, perdón, aquí voy a agarrar una validación de datos primero. Voy a agarrar una validación de datos. Le voy a dar lista. Y le voy a decir que agarre la columna l. Aquí, miren la del fondo. Y le doy en. Entonces, aquí tengo este valor. Entonces, con este código quiero cada uno de ellos. Función buscar v. Vean lo que va a pasar. Me pide el valor. Me pide el rango donde va a buscar ese valor. Como aquí lo tengo también, selecciono de aquí hasta acá, miren. O sea, toda la tabla sin considerar los numerales. Le doy F4. Como quiero la descripción. Y según este rango que he seleccionado, se han creado nueve columnas. Voy a agarrar la 1, 2, la columna 2. Y le voy a poner cero, ¿verdad? Y me da aceptar. Me da la descripción de este código. Vamos a ver. Acá puedo poner el código 2. La arrastro, ¿verdad? Y el código 3. Voy a hacer una modificación. Miren, voy a hacer una modificación. Voy a borrar acá la fórmula. La voy a modificar. Le doy buscar v. El valor a buscar es esta. Pero ahora, no voy a agarrar el criterio como la primera columna. ¿Sí? Sino que la voy a hacer a partir de acá. A partir de donde dice Galaxy. ¿Sí? ¿Están viendo la diferencia? ¿Se logra identificar la diferencia? La primera columna no le ha agarrado. ¿Ok? Entonces, como mi tabla comienza a partir de aquí, ¿verdad? De la Galaxy, de la descripción, la que necesito es la fila 1. Pongo cero y me da aceptar. Y aquí me da no data. ¿Saben por qué? ¿Saben por qué? Porque el criterio de búsqueda no se encuentra en la primera columna del rango que estoy tratando de encontrar el resultado. ¿Lo han logrado ver? ¿La diferencia? ¿Han logrado ver la desventaja de este herramienta? Sí. En esta función de aquí, miren, si ustedes logran ver acá, en esta me corre porque yo lo he agarrado de la D6 a la L15. O sea, de aquí hasta aquí. El criterio de búsqueda está justamente en la primera columna. Por eso que encuentra el valor. En esta de aquí, ¿verdad? En esta que está aquí abajo. Pero acá, el criterio, la búsqueda, ¿verdad? Comienza de aquí hasta acá. El criterio no está en la primera columna, sino que está en la columna 9, la columna 8. Por eso que me da error. O sea, siempre el criterio que voy a ir a buscar en la función buscar V debe de ser la primera columna para que busque de la izquierda hacia la derecha. ¿Me he logrado explicar con la desventaja de esta herramienta? Sí. Bien. Hagan una prueba. Hagan una prueba, miren. Hagan la siguiente. Hagan la validación de datos, ¿verdad? Con la lista, como ya aprendimos, ya sea de aquí o de aquí. Y luego apliquen la función buscar V. Le dan el criterio. Luego le dan el rango a partir de aquí. Como de aquí se ha creado, el correlativo se cambia, ¿verdad? Porque se ha creado la fila U, la columna U, 1, 2. Le ponen columna 1. Así como lo tengo acá. El rango como columna 1, 0 y les va a dar error. Y luego lo hacen en la siguiente. Lo mismo, solo que el rango lo comienzan desde acá. Y le ponen columna 2 en vez de columna 1. Porque aquí está la columna 1 y aquí está la columna 2. ¿Me explico con lo que tienen que hacer? No lo confundo. Hagámoslo por parte para que se entienda mejor. En la función buscar V, colocan el criterio, este que está aquí, ¿verdad? Este que está acá. En el rango, se van de aquí, de Galaxy, hasta L9, hasta L15. Y le colocan columna 1. Y le colocan rango 0. Y le dan a aceptar para que les dé el error. ¿Lo ven? Le voy a dejar este cuadrito abierto. ¿Lo ven? Le voy a dejar este cuadrito abierto. Gracias. 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 Muy bien. Lo que quiero que vean ahí es que. Este. Correcto, lo que dice Azucena, verdad? Que ahí está el error. O sea que siempre la columna tiene que estar al inicio. Muy bien. No sé los demás si lo lograron captar. Gracias. Los demás lo lograron captar. Lo están trabajando, no? Sí, yo no estoy trabajando, ya lo voy a enviar. Exacto. Muy bien. Así me. A mí ya me dio el error de. De la fila 1. Pero no me da Galaxy A2, Galaxy. Ahí lo único que tienes que hacer es. Si aquí seleccionaste. Tienes que seleccionar de aquí hasta acá. Ajá. De la D6. Vea que el código de que iba a validar de primero. Eran los que estaban como el código 2. Este. De la columna del código 2. Fue el código. La primera que sale. Esta. Cualquiera de estas dos. Esta. O esta. Cualquiera de los dos. Ah. Ok. O. O. Gracias. 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 Ya le envié las fotos. Se me salió. Se me ha caído. Ah, sí. Ahí está. Me voy a equivocar. Ahí está. Por eso, esa fórmula que he hecho solo es para la primera columna, solo es para la primera fila. Esa fórmula que has hecho solo es para esta de aquí. Ahora, volví a hacer una nueva. Ahora, el criterio sería este y el rango comenzaría a partir de la D de dedo de aquí hasta acá. Y te va a correr. Bueno, ahorita lo voy a hacer. Así como lo acaba de mandar Sandra, Sandra mandó ahí, ahí variaste los rangos, verdad? Ok. Solo para que se vean que siempre en buscar V, la columna tiene que estar cabal en el inicio. Para que no le dé error. Para que no le dé error. Para que no le dé error. ¿Por qué no le dé error? ¿Por qué no le dé error? Sí, Ale. Sí, Ale. Sí, Ale. Sí, Ale. Cuando le di ahí desde Avorcar desde B, me agarraba el código. no el nombre me agarré primero el código y no el nombre de Galax ponele la columna 2 porque ya con el código ya a partir de acá el rango de columnas cambia la columna 1 sería esta y la columna 2 sería esta entonces tú necesitas la columna 2 ponele 2 en vez de 1 en la columna en el número de columna entonces veamos lo siguiente pónganme atención para poder hacer la función índice y coincidir porque prácticamente es como como algo guayabiado que tenemos que hacer vean lo siguiente apertura índice lo hablo como matriz y donde dice matriz voy a seleccionar permítame primero vamos a hacer perdón acá voy a colocar la lista ¿verdad? los datos aquí validación de datos lista y cualquiera de estos ¿verdad? selecciono estos y ya tengo aquí los datos el código entonces vamos a buscar la descripción de ese código con la combinación de índice y coincidir ¿cómo lo vamos a hacer? índice matriz y aquí donde dice matriz voy a colocar el rango de la columna donde se encuentra el valor que quiero encontrar en este ejemplo ¿qué valor necesitamos encontrar? en este ejemplo ¿qué valor necesitamos encontrar? la descripción la descripción quiero que me arroje ¿verdad? eso quiero que me arroje entonces le voy a decir este rango de aquí miren de acá hasta acá F4 ¿me explico? aquí donde dice matriz le vamos a colocar el rango de la columna donde se encuentra el valor que quiero encontrar nosotros queremos encontrar el valor de la descripción luego en la función numfila le vamos a poner coincidir abro paréntesis voy a colocar el código a buscar o el criterio a buscar ¿verdad? un ticoma y luego le voy a dar el rango donde se encuentra el criterio que le estoy dando ¿sí? ¿me explico? si le he dado ese criterio que es el código le voy a dar el rango este de aquí ¿verdad? pero este de acá vamos a seleccionar este de aquí miren para que vean que se puede con la última columna o sea lo que les quiero mostrar que no necesariamente tiene que estar en la primera como lo que voy a buscar es el código le voy a dar el rango del código donde se encuentra ese código que sería la L punto y coma cero cierro paréntesis y le doy y me está arrojando la descripción no sé si me expliqué con esto ¿se vio? ¿quieren que lo repita? si lo puede repetir repito apertura la función índice ¿verdad? le doy matriz y aquí en la matriz voy a colocar el rango donde se encuentra el valor que quiero encontrar nosotros queremos encontrar ahorita la descripción de ese código que está aquí a la izquierda entonces el rango que quiero encontrar o el valor que quiero encontrar probablemente puede estar en este rango de aquí miren donde dice descripción le doy F4 luego me pide un número de fila ese número de fila me lo va a dar este la función coincidir escribo coincidir abro paréntesis le pido el criterio el criterio es el código que está aquí ¿verdad? punto y coma y le coloco el rango donde se encuentra ese criterio que le he dado que es el código pero les decía agarren el rango de la columna L F4 punto y coma cero cierro paréntesis y ya tengo un buscador a pesar de que el código se encuentre no se encuentre cabal en la primera forma ¿me he explicado? entonces tratemos de trabajar muy bien entonces voy a tratar de reproducirlo hacia la derecha para que te busque los otros valores lo único que vas a hacer ahí es que donde dice matriz si quieres buscar las marcas le vas a poner aquí donde dice matriz la columna de las marcas el rango donde están las marcas muy bien Ale perfecto también tú trata de hacer lo mismo Ale trata de encontrar los otros valores por ejemplo si quieres encontrar marca aquí donde dice matriz le vas a poner la columna o el rango de la columna donde están las marcas o sea en vez de que diga E6 E15 va a decir F6 F15 y así sucesivamente solo arrasan la fórmula a la derecha ¿verdad? todo lo demás es igual menos el rango donde están buscando siempre y cuando le hayan dado F4 a los valores siempre y cuando le hayan dado F4 o sea lo hayan dejado absolutos siempre y cuando le hayan dado F4 si no lo van a tener que hacer manual de nuevo otra vez F4 Gracias. ¿Puede bajar un poquito la esa tablita? ¿Así? Sí, gracias. 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 Gente. Miren. Miren. Para los que están. Practicando. Voy a colocar. Acá. En el criterio. Sí. Sí. En el criterio. Voy a colocar. Absoluto. Sí. Solamente. La columna. D. En el criterio. Donde. Aquí. Donde dice. Coincidir. Y le voy a dar. Aceptar. Voy a poner. Acá. Códigos. Lo voy a restar. Hacia la derecha. Hacia abajo. Y aquí voy a comenzar. A cambiar los datos. Miren. Como le he puesto. Acá arriba. Le he puesto. Absoluto. A la columna. O sea. Nunca va a brincar de columna. Pero si de fila en fila. Este criterio. Entonces. Aquí sería. Si aquí estoy eligiendo. La E. Aquí sería la F. Porque estoy eligiendo. La marca. ¿Verdad? Aquí sería. F. La G. Lo paso. A dato. Moneda. Aquí sería. La H. Siempre y cuando. Le haya puesto. Valores absolutos. A. B. D. F. G. H. Aquí sería. La I. Y. La J. Y ahora sí. Ya lo puedo arrastrar. Hacia abajo. Y ya puedo hacer un llenado. Rápido. Delatado. Lo vieron. Lo vieron. Para que lo estén haciendo una por una. Trabajemos estos últimos cinco minutos que faltan. Muy bien. Punto el tema. Al lado. Trabajamos. Seguimos... No hayů Monsieuron. Hay. Trabajamos... Gracias. Gracias. Estoy a la orden. Muy bien. Entonces, esta función combinada quizás es la función más potente que tenemos por el momento para la búsqueda de datos sin ninguna restricción. E incluso, pues, si ustedes ahondan un poquito más, podrían hacer una búsqueda con dos o tres criterios. ¿A dónde tiene el cursor? ¿En qué celda lo tienen? ¿Ahorita en la celda F46? Yo lo tengo igual, pero no aplica, me sale. ¿De qué? ¿Perdón? Lo tiene igual como usted lo tiene, pero no aplica, me sale. ¿No aplica? ¿Así la palabra no aplica? No, la PNA. Y tenés esto que aquí, mira, lo tenés, que sea la D46. ¿Sí? ¿Puedes mandar una imagen de la fórmula? Sí, 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 pero que no está en absoluto. Ahorita lo pongo en absoluto. Ok. Ok. Pa-de-ti-co. 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 Ahí se lo compartí. Ahí donde dice E46, quitarle el símbolo de dólar antes del número y ponerle D46, porque el D46 es esto, esta de aquí. Y vos estás buscando en base a este criterio, E46, B-E-46, y tiene que ser D46 con el D, solamente la D debe de tener. Sí, ya, ya, ya me pareció. Gracias. ¿Alguien más tiene alguna pregunta? A mí solo la marca no me dejó, no me jaló bien. Porque precio, color, sí me sale. ¿La marca qué te dice? Pero en la columna de marca, todas me salen Samsung. Porque tiene fijo la, el código quizás, el criterio de búsqueda. Así que, aquí mira, logras ver esta, esta, aquí en la barra de fórmulas, cómo tiene que ser. Dólar D46. Ajá. Y así tiene que quedar. Con solo un signo de dólar. Ajá, solo un signo de dólar. Ok. Quiero ver. Ah, y ahora sí. Ok. Está. La otra sí. Salieron bien. Perfecto. Bien. Entonces, nos vamos a quedar hasta acá. Si tienen alguna duda, pues, con toda confianza me pueden escribir. Pasen una feliz noche y continuamos el día de mañana con la, 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 vamos a, vamos a, mañana vamos a conocer los vínculos. Feliz noche. Feliz noche a todos. Buenas noches. Adiós. Adiós. Buenas noches. Buenas noches. Gracias.